Y todo el mundo dice lo mismo La gente dice que soy egoísta sin ningún sentido La gente dice que soy egoísta sin saber por qué Pero no saben que he sido a un lado, que soy maltratado Pero no saben que he sido humillado por ser como era Pero no importa, la vida pasa Y esto es muy cierto, la vida daña Y a mí me cambió, y a mí me enseñó A pensar así, de esta manera Porque primero yo, segundo yo Tercero yo Así me ha enseñado la vida Porque primero yo, segundo yo Tercero yo Y cuarto yo Oye mi vida, y tú estás en el décimo lugar Porque primero yo, segundo yo, tercero yo Piensa lo que quieras de mí Porque primero yo, segundo yo, tercero yo Pa' qué hablar si somos así Porque primero yo, segundo yo, tercero yo Aún no lo cambia la vida Porque primero yo, segundo yo, tercero yo Y en este mundo hay que ser así Número yo, tercero yo, tercero yo A mí me maltrataron y me maltrataron y me humillaron Pero yo, tercero yo Pa' todo el mundo Pa' todo el mundo, ven Pa' todo el mundo Música Fluxión de la Tijuana, lo que es donde en México Música Ay, quédate Hoy no vayas al colegio Quiero seguir a tu lado, amor Chumar el letal de tu flor Quiero meterme en tu pecho Hacerte más mía Disfrutemos todo Hoy es nuestro día Quiero meterme en tu pecho Hacerte más mía Disfrutemos todo Hoy es nuestro día Música Música Cuerpo a cuerpo viviremos este momento tan bello Del amor disfrutaremos enredados en el lecho Habitación a media luz Solito a la luz Solito a la luz Solito solo tú y yo 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 Hay para hacerte el amor Te compraré un apartamento con toda su decoración Y que únicamente tenga una sola habitación Para los dos Cuerpo a cuerpo viviremos este momento tan bello Del amor disfrutaremos enredados en el lecho ¡Aquí! ¡Aquí! Música Música Cuerpo a cuerpo Ardiente, vente, me siento enamorado Cuerpo a cuerpo Me quema tu boca y tu aliento Mi linda nena Cuerpo a cuerpo Ay, llévame Ay, llévame Ay, llévame Contigo y por siempre Cuerpo a cuerpo De corazón te quiero Oye, bombón Música 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 Todo empezó en el invierno pasado Qué bien Me enamoré Me enamoré Me enamoré Sin querer y sin pensarlo Ya ven Creí tener La oportunidad de amar y ser feliz Cuando descubrí Tanto amor Tanto a ti Todo empezó En un momento indicado Qué bien Ojos café Hoy es medio gastado Tres cien Te vi pasar Desde mi carro Y me arrojé Detrás de ti Quieres caminar Conmigo así Música Y juntos nos fuimos del brazo Con la tarde a cuesta La brisa riendo en tu cara De niña traviesa Música Y juntos nos fuimos del brazo Con la tarde a cuesta Música La noche llegó Con un beso Y miradas inquietas Música Unas tocas que se suben Poco a poco a la cabeza Un abrazo Cuerpo a cuerpo Y en la puerta La inocencia La inocencia No, 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 no La inocencia No, 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 no Todo empezó En el momento indicado Qué bien Mi corazón Estaba decepcionado Sin fe Pero tu amor Cambió mi suerte Y estoy aquí llamándote Después de amar Llamaré A un brazo Y juntos nos fuimos del brazo Con la tarde a cuesta La brisa riendo en tu cara De niña traviesa Y juntos nos fuimos del brazo Con la tarde a cuesta La noche llegó con un beso Y miradas inquietas Juntos nos fuimos del brazo Juntos nos fuimos del brazo Con la tarde a cuesta La brisa riendo en tu cara De niña traviesa Todo empezó En el momento indicado Qué bien Sin quererme enamoré Y sin pensarlo Todo empezó En el momento indicado Qué bien Cuando te vi con tu blue jeans Me dio gastado Me provocaste Todo empezó En el momento indicado Qué bien Un abrazo Cuerpo a cuerpo Y en la puerta La inocencia Todo empezó En el momento indicado Qué bien Chica Junto a ti He descubierto Tanto amor Y es para ti Así Nos queremos Mucho Mucho Y más Y más Y más Y más Todo empezó Todo empezó Todo empezó Todo empezó En el momento indicado Qué bien Tu amor cambió mi suerte Y estoy aquí Amándote Viviéndote Todo empezó En el momento indicado Qué bien Qué bien Qué bien Amarnos Así 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 Qué bien Todo empezó En el momento indicado Qué bien Amor Juntos nos fuimos El brazo Con la tarde a cuesta FUNCIÓN FUNCIÓN DE ANOTICUANA LO QUE HONDE MEXICO Música Gotas de lluvia No es el rocío Lágrimas que vienen Del corazón Gotas de lluvia No es el rocío Lágrimas que brotan Porque ya no hay amor Pudiste haberme Dicho que no Que no sentías Nada por mí Que lo nuestro Nunca fue algo especial La vida cambia Y todo tiene final Una aventura Fui para ti Y fácilmente No en tus redes caí Un trago amargo Un trago amargo Que de ti recibí Ahora lo sé No sé Qué será de mí Gotas de lluvia No es el rocío Lágrimas que vienen Del corazón Del corazón Gotas de lluvia No es el rocío Lágrimas que brotan Porque ya no hay amor Quisiera saber Quisiera saber Así llorando Así llorando de amor Y por su mente Y por su mente Pienso que no pasó Que por su culpa Y por su culpa Yo sintiera dolor Gotas de lluvia No es el rocío Lágrimas que vienen Del corazón Gotas de lluvia No es el rocío Lágrimas que brotan Porque ya no hay amor Música Música El alba azul Que me calentó Todo lo triste con el frío y el dolor El alba azul Que me calentó Otoño Todo lo triste con el frío llegó Poco a poco Me fui quedando sin respiración Sin una explicación Ey, 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 ey Mucho te quise tal vez El mundo me quedó al revés Ya no quiero vivir Sin ti para que existir El alba azul Que me calentó Otoño Otoño Que con el frío llegó El alba azul Que me calentó Otoño 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 Pensando en ti, solo en ti Me pregunto qué ha pasado, que de pronto me encuentro sin ti Ay, sin ti Me duele tanto que no estés junto a mí Tanto dolor me hace sufrir Me duele tanto que no estés junto a mí Me duele tanto estar sin ti Y lloraré y lloraré, y sufriré y sufriré Sin tu amor, sin tu amor Y lloraré y lloraré, y sufriré y sufriré Sin tu amor Ay, sin tu amor Poderón Music a otro nivel musical Saber Caminando por las calles, voy sin rumbo Voy pensando en ti, solo en ti Me pregunto qué ha pasado, que de pronto me encuentro sin ti Me duele tanto que no estés junto a mí Tanto dolor me hace sufrir Me duele tanto que no estés junto a mí Me duele tanto estar sin ti Y lloraré y lloraré, y lloraré, y sufriré y sufriré Sin tu amor, sin tu amor Y lloraré, y lloraré, y lloraré Y lloraré, y lloraré, y sufriré y sufriré Sin tu amor, ay, sin tu amor Oh 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 Y lloraré, y lloraré, y sufriré, y sufriré Déjate querer, hombre, déjate querer Y lloraré, y lloraré, y sufriré, y sufriré Solo espero que regreses, porque no pierdo la fe Y lloraré, y lloraré, y sufriré, y sufriré ¿Qué hago con la guitarra y la melancolía? Y las flores y el beso que me diste un día Y lloraré, y lloraré, y sufriré, y sufriré Sin tus besos, y sin tu amor Y lloraré, y lloraré, y sufriré, y sufriré Dame la oportunidad de demostrarte que ya no soy el de ayer Y lloraré, y lloraré, y sufriré, y sufriré Y lloraré, y lloraré, y sufriré, y sufriré Te fuiste sin decirme nada una madrugada Y hoy te quiero decirme nada una madrugada Y lloraré, y lloraré, y sufriré, y sufriré Que lloraré, y sufriré, y sufriré Por ti, regreso a mí ¡Gracias! ¡Gracias!